Buenas tardes. Juan, después de la vuelta a Cataluña has tenido algún problemilla de salud, has vuelto al País Vasco. ¿En qué condiciones estás en este Tour de Romandic? Bueno, como tú dices, después de Cataluña, Cataluña fue realmente bien, pero bueno, luego sufrí gripe y también bronquitis y bueno, me ha venido lastrando un poco hasta ahora que parece que un poco voy recuperando buenas sensaciones y espero seguir así. ¿Con qué objetivos atacas estos tres últimos días? ¿Eres el líder, claro, del equipo? Bueno, creo que dentro del equipo tenemos varias bazas para jugar. Está Magnuti que llega bien, Gysi que es de aquí ya está muy motivado y yo, ¿no? Empieza un poco hoy la carrera para la general, hoy se va sin duda a ser un final complicado y bueno, ya mañana y pasado pues se decidirá todo. ¿El objetivo para ti? ¿Podio por lo menos? Bueno, ya te digo que, bueno, es un poco la primera carrera que me estoy volviendo a encontrar bien, entonces, pues bueno, no sé un poco mi nivel cuál va a ser, entonces, bueno, intento, voy a intentar estar lo más arriba posible y intentar seguir un poco con las buenas sensaciones. ¿Sorprendido por estas carreteras? ¿Te gusta el Tour de Romandic? Sí, la verdad es que estos primeros tres días han sido fantásticos, también nos está acompañando mucho la climatología, que normalmente no suele ser así aquí, entonces, pues bueno, no nos podemos quejar de nada y esperamos que aguante el tiempo. Fuerte. Gracias. Para los que no te conocen, quedan en Francia, juegos, puedes decir, puedes decir, puedes decir,